De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Estamos contentos porque le enseñamos a una persona a rezar el rosario Le explicamos, o a esa persona que rezaba el rosario así de memoria y por rezarlo Le hicimos ver qué significaba la maravilla de ir reconociendo y recordando toda la vida de Jesús Y si no lo has hecho, bueno, hay tiempo Que yo tampoco lo sé, bueno, buscar a alguien Mira yo, que todos sabemos, alguien que es muy mariana, que reza el rosario Digo, mira, explícame, ¿cómo es el rosario? Yo quiero saber porque me aburre tanto Y ahí la persona te va a ir diciendo todo, todo lo que es Y aquí me ayuda también, ¿ya? Aquí encontramos toda la vida de Jesús, que es la misma que vamos viendo en el rosario Y en Efesios 5 estábamos con el subtítulo Ahora son la luz de Cristo, ¿ya? Cristo dice, yo soy la luz del mundo Pero Él dice, yo soy la luz del mundo y yo creo que ustedes lleven mi luz No la tuya Ah, ni la del mundo, ni la del vecino, ni de este vidente Nada, la luz de Cristo Y acá en 5.10 dice, tan simple Busquen lo que le agrada al Señor Palabra de Dios Nada más Si yo estuviera hoy día, todo el día Busco lo que le agrada al Señor, lo que yo voy a hacer Nuestro querido padre, San Alberto Hurtado decía Le pregunto al Señor, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué diría Cristo hoy día? ¿Ya? Antes de hablar Darnos ese segundito Ese segundito que es el pensar antes de actuar Y si yo pienso y digo Esta reunión que tengo y lo que voy a decir ¿Cristo lo haría? ¿Diría lo que yo voy a decir? ¿Ah? Esta situación que tengo que ir a solucionar La voy a ir a solucionar a mi pinta Lo que yo creo Porque es lo mejor Porque me son mis estudios Me lo dicen O le pregunto a Jesús Jesús, ayúdame ¿Cuál es la solución? El Señor te la ha mostrado Y a lo mejor no es la tuya Pero Señor, ¿cómo es posible? Pero mira esto, mira el otro ¿Qué hace el Señor si corre? No respeta Pero vale la pena Y después no me resultó Y Señor, ¿cómo es posible? Que yo, yo estoy contigo Mira Y no resultó nada Mira la catástrofe Y el Señor, pobrecito Ah, pobrecito Te dirá Pero si yo te dije que no ¿Ya? Entonces Y otras veces ni siquiera preguntamos Sino que actuamos nomás Y igual después Ah, le vamos a echar la bronca Al Señor ¿Por qué permitió eso? Entonces Vamos ¿Ya? ¿Qué le agrada al Señor? Preguntemos Siempre Siempre Hermanito querido ¿Qué haría Cristo En mi lugar? ¿Qué le agrada al Señor? Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor.